¡Off the record! Y dirán, no, es que se trata de un lapsus. Ya. Para delincuir. ¿Cómo podemos delincuir? Pudieran delincuir. ¿Delincuir? ¿En serio? Parece mentira, con lo bien que, supuestamente claro, se le da. Pero es que hablar un idioma no es moco de pavo, y no digamos si eres anamato. Pero ninguno, ninguno como el griego. Nosotros que tenemos lo que viene siendo el nivel básico. ¡Vamos! Y poco más, nos cuesta creer que esto, de verdad, sea un idioma. Atentos, que si pestañean se lo pierdan. ¿Qué ha dicho? Porque esta lengua, por momentos, parece portugués. Repetimos, parece portugués. Otras, parece alemán. Y otras, parece catalán. Pero catalán de la Escuela de Catalán de Aznar. No la vida del mod. Tres meses. La antelamén del mod. A la mitad, por tres meses. A lo vaya del mod. No obstante, tras una ardua investigación, hemos concluido que el griego es exactamente igual al gallego. Pero al gallego, después de sete cuncas de viño. Por ejemplo, en una taberna, si una persona llamada, por ejemplo, Alexiño Chipras, dice mal una palabra, y tú le dices, «Non, Alexiño, non se di así», él contestará, «Véjume». Claro. O, por ejemplo, cuando alguien se pasa con el barrantes, pues le dices, «Tú es una borrachera que no ves». Pero en griego, le dices así. ¡Qué mal está! Así que ya ven, este idioma es mucho más accesible de lo que nosotros pensábamos. ¡Atrépete! Eso, eso, atrévanse, que nosotros ya lo hemos hecho. ¡Hemos! Off the record.